Para eso, Naviolo Martínez se encuentra esta mañana ya con nosotros y huele muy rico y vamos al grano porque no tenemos mucho tiempo y hay mucho de que platicar con los colores y los signos. Para empezar, vamos a ver, las flores alegran nuestro día. Las flores, como todo lo que nos da la naturaleza, tienen una correspondencia astrológica y metafísica. Entonces, vamos a ver, dependiendo el signo que nosotros somos, nos toca determinada esencia. Por ejemplo, aquí traigo diferentes esencias que les pueden corresponder a cada signo del zodíaco. Cuando se prepara una veladora, también se le tiene que poner flores y aromas que correspondan si es una vela para ti, si es una vela para otra persona, si es para el trabajo, si es para lo que sea. Por ejemplo, ahorita aquí tenemos a nuestro Merlín, lo tenemos con un aroma que es muy sutil y que es para crear un ambiente propicio, como es el chocolate. Chocolate, vainilla, rosa, son para crear un ambiente en donde se pueda conversar, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por ver las flores, independientemente. Si yo nací un día primero de enero, me va a corresponder, según mi signo zodiacal, me corresponde una flor. Pero, si yo nací el 2 de enero, me corresponde otra flor. Les agradecería que por Facebook, mediante la California, o mediante el mío, me pusieran, quienes tengan el interés de saber, bueno, cuál es la flor con la que yo estoy más acorde, con el universo, conmigo mismo y cuál es la que me corresponde. A Aries le corresponde una planta que se llama brezo, es como un matorral. Todo tiene algo que ver porque, por ejemplo, las propiedades medicinales son de que es un antiséptico y que también sirve para las vías urinarias, el brezo. Como aroma tienen el azar, ¿por qué? Porque Aries ocupa tranquilidad, ocupa tranquilidad y descanso. Sabemos que el azar es antidepresivo, tónico y relajante. Nos vamos con Tauro. A Tauro le corresponde la manzanilla. Tauro padece mucho de migrañas nerviosas y de espasmos estomacales. La migraña le ayuda. Y como su aroma tenemos el tomillo. ¿Cuáles son dos de las características de Tauro? La actividad y el tesón. Entonces, obviamente, el tomillo le ayuda en esto. ¿Por qué? Porque combate la apatía, la desgana y el insomnio. O sea, todo tiene un por qué. Nos vamos con Géminis. ¿Ustedes sabían qué Géminis significa perla rara? No. No. Ok. Y es de origen oriental, la palabra. Ok. ¿Qué tal? Y es la que mejor describe a Géminis. Acuérdense que Géminis son dos. Entonces, la margarita es la de te quiero, no te quiero, me quieres mucho, poquito o nada. Entonces, la representa muy, muy, muy bien. Y su aroma es la lavanda. ¿Por qué? Porque le da la espiritualidad y el equilibrio que necesita. Libera la tensión emocional, armoniza la energía, calma los nervios. También es muy importante, si lo ponemos en vaporizador, nos ayuda contra el asma, la gripa y las migrañas. Muy bien. Vamos con cáncer. Fíjense que hay una flor que se llama genciana y hay dentro de las gencianas una que se llama genciana flor amarilla. Esta planta vive 50 años y se relaciona con cáncer porque cáncer es la estabilidad. Si ustedes se acuerdan, siempre hemos mencionado que cáncer es familia, que es equilibrio, que son muchas cosas. Bueno, pues. Entonces, la genciana es su flor y la rosa es su aroma. ¿Por qué? Porque le da vitalidad sexual y dicha. Fíjense que el aroma de la rosa combate la impotencia. Ok. ¿Qué cosa, chico? Combate la impotencia. Así que ya saben, arrodearse de rosas los que tengan ese problema. A ver. Y nos vamos con Leo. Obviamente, ¿quién sigue al sol? El girasol. Ok. Entonces, el girasol es la flor que por su forma y aspecto, pues nos recuerdan a lo que es un sol. Se le asocia con la inteligencia y se le asocia con el dinero. Su aroma es el romero. El romero nos ayuda a tener optimismo y concentración. El romero es un analgésico. Su aroma aporta concentración mental y alegría. Entonces, vemos cómo los aromas nos pueden provocar diversos estados de ánimo, dependiendo para lo que nosotros lo necesitemos. Para Virgo. Virgo es la lavanda. La lavanda y favorece el cumplimiento de los deseos. Y por otra parte, pues un aroma que tú hace rato me acabas de mencionar que te agrada mucho, que es el pachuli. El pachuli nos da agilidad mental y fuerza. También combate ansiedad, depresión. Si no sabías, es afrodisiaco. Con razón. Con razón. No, no, no. Es que este hombre, bueno. Amárrenlo. Libra. Libra. El narciso. Es una flor que por su perfume embriagador adormece a quien lo huele. Sí. Está recomendado también para el asma, para los problemas nerviosos. Y como aroma es el geranio. Ay, qué rico. El geranio tenemos de tres diferentes tipos. Se puede utilizar cualquiera. El rojo, el rosa o el blanco. Cuando uno va a pedir un aceite esencial, eso es bien importante, por favor. El aceite esencial jamás se pone directamente sobre el cuerpo. El aceite esencial se tiene que preparar y se tiene que poner en áreas en donde no le dé el sol. Porque regularmente quienes preparamos aceites no tiene conservador. El tiempo de vida es dos meses. Eso es muy importante saberlo. Muy bien. Muy bien. Y nos vamos entonces con escorpio. Escorpio, la madre selva es la flor de escorpio. Y también el lirio, que es llamada la flor de la inmortalidad. Y por otra parte, el ciprés nos da la fortaleza y el consuelo. Fíjense que el ciprés, para estados depresivos, de mucha fatiga, o cuando tenemos que asumir la pérdida de un ser querido, es muy bueno estar con ese tipo de aromaterapia. Nos ayuda mucho. Y rápidamente nos vamos a sagitario, que es la flor de lis. Ustedes saben que sagitario lo gobierna Júpiter, que es el dios de los dioses. Por lo tanto, esta flor es del amor, de la belleza. Y también el loto, que es de la exuberancia y de la prosperidad. Y el cedro es su aroma. Esto se lo voy a pasar en Facebook, porque estamos así como que súper rapidito. Y capricornio es el botón de oro, para acuario es la achicoria, para piscis es el corazoncillo o hierba de las hadas. Para capricornio su aroma es el vetiver, para acuario es el pino y para piscis es el sándalo. A todas las mujeres les digo, quieren tener prosperidad, quieren ser bellas, utilicen la vainilla. Todos los hombres que quieren tener más virilidad, ser más masculinos, utilicen el vetiver. Muy bien, pues excelente Fabiola, te queremos agradecer. Y pues le vamos a regalar a Yoranda girasoles. Girasoles el día de hoy. Y precisamente le gustan mucho. Ah no, claro. Y para ella, esta esencia, es una esencia muy especial para los nacidos bajo el signo de Leo. Su nombre se llama Bergamota, sin alusión absolutamente a nada. Es el nombre. En los perfumes es muy utilizado. Es muy utilizado. Entonces háganselo llegar de mi parte. Muy bien, Yoranda, aquí tenemos uno de tus regalos, tus primeros regalos. Han aparecido en pantalla el teléfono y el correo para Fabiola, la puedes seguir por Facebook o a través también de nuestro Facebook. Sí, también, también. Si tienes alguna pregunta que hacer en específico con el día, con el aroma o con la flor. O con la flor, según tu día. Yo nací el 12 de febrero, ¿qué flor me corresponde? Te lo conté. Perfecto, Fabiola, muchísimas gracias. Al contrario. Nos vemos el siguiente martes.